Desde la Secretaría de Deportes, Recreación y Actividad Física hicimos estudios y diseños para mirar la viabilidad de traer esta cancha, este escenario deportivo en medio de las montañas, en medio de toda la comunidad, muy cerca a la institución educativa que existe aquí en la vereda La Palma y logramos hacer realidad este sueño, unos estudios y diseños que nos arrojaron presupuestos cercanos a los 600 millones de pesos, pero buscamos la alternativa a disminuir ese presupuesto y cofinanciarlo, un poco más de 320 millones de pesos por parte del gobierno departamental, una cofinanciación por parte del gobierno municipal y logramos entregar una placa polideportiva multifuncional, baloncesto, voleibol, fútbol de salón, fútbol sala, que se complementa con la cancha de fútbol que ya tenía la vereda Una comunidad de casi 600 habitantes que no tenían donde hacer actividad física, entonces total ese compromiso que teníamos desde que iniciamos la administración y que gracias al señor lo pudimos cumplir antes de terminar Yo sé que los jóvenes, los niños de esta comunidad y los adultos, porque aquí también hay mucha gente adulta que practica el deporte, se sienten muy complacidos de que esta obra se haya podido realizar para el disfrute de todos ellos Eso nos va a permitir mejorar mucho nuestro trabajo en esos encuentros, además es una forma mucho mejor para encontrar como esparcirnos en el tiempo libre Creo que eso es una oportunidad muy bonita, creo que así nos distraeríamos un poco, liberaríamos un poco de esas malas energías y podríamos acá dedicarnos, porque a muchos de los jóvenes nos gusta el deporte ¡Gracias!